aquí está amigos buenos días antes de iniciar la brigada decidí hacer unas paradas técnicas ya tenemos aquí algunos cachivaches a lo que puede dar mi camioneta aquí el corporativo de bonanpac 77 que tiene muy mal diseño su estacionamiento también decide agandallar vamos a hacerle aquí la visita del doctor vamos a empezar a recoger sus cachivaches que luego pondremos en el camión del municipio con el 1 saludos para ser aquí el bistro 77 tiene una promoción de bebidas todos los jueves 2x1 este está claramente sobre la banqueta a ver si puedo cargar este no estoy seguro ahí alguien nos está echando porras hay que se unan y bueno ahora sí este voy a cortar la transmisión para poder cargar este porque si no no voy a poder el sheriff está en méxico él es el sheriff de la miguel hidalgo aquí dice que lo ponen para esto pero pues por ley está prohibido estacionarse en la toma si a mes nos vemos al ratito amigos vengan a ayudar